¡No te vas a trabajar! ¡Que no andes acá, darte! ¡Tú no vas a querer estar ya sola! ¡Sí! ¡Yo no! ¡Yo siempre salido sola! ¡No se equivocó ahí! Señores, voy a decir lo nuevo de Nancy. ¡No! ¡No te crees! ¡No te acerques! ¡Ontra mascarilla! ¡Ontra mascarilla! ¡No, no! ¡Tú te vas a llevar! ¡Bando mentiras! ¿Quién está hablando mentiras? ¡Tú sabes quién! ¡No! ¡Tú está hablando mentiras! ¡Uy! ¡Tú está hablando mentiras! ¡Señores, que Nancy era celosa! ¡No! ¡No! No, yo no python. ¡No, yo no soy mayor! ¡No娘! ¡No Southwest! ¿She me haces lo que ha hecho? ¡ perhaps! ¿Que, provoke... que, ni lo marido de tuyo? ¡Que,μη flea! ¡Cuánto marido de tuyo gaberina?! ¡Empe ourselves! ¡No! ¿Cuánto marido de tuyo has tenido? ¡Muy tenemos qué! Voy a bajar. ¡No! ¡Ay, mamá, voile! ¡Yo me haces lo que ha hecho! ¡No! Es mentira... ¡Esta lo sabe! ¡Y! ¡Es yo lo que es! No... ... Oye. ¡Oye, todo el mundo lo sabe! bueno lo de nazi se está sabiendo que está viendo y nunca lo hiciste señor y si ahorita yo como para tu casa porque esa mujer anda de casa en casa ni caminar en paz es mi galla y aquí ¿Cuántas veces le vas a poner? Ocho. ¿Qué ganas le vas a dar? Ay, Dios. ¿Qué? Yo sabía que fue así, me oye, que no me guíen, porque no me va a convenir. ¿No me va a convenir? Ah, sí, pero él sabe que yo le gané. ¿Quién? No. Ah, guaguaguá. Guaguaguá eres tú. Guaguaguá eres tú. Déme, déme. Déme un malo a mí. Démele mi cara. Cuéntame, sí. Pero cuéntame. Dice, uno que hace calor, oye. Más antes tú me desquieta. Señores, ahí está. La mamá mía puede darme una tela. No, mamá no. Porque si aquí te voy a una cosa, aquí uno tiene que ir a buscarla. Pero oye. Yo estoy pidiendo. Oye, corazóncito. Pero que yo no estoy pidiendo. Ay, no. Ahora te dejo yo así. Oye, qué va a... Tú un radio hablando. No, no, no. Ese calor te lo voy a dejar. Ay, no. Así te lo voy a dejar ahora. Tú un radio hablando. Tú lo que le quieres. ¿Quién es que es un radio? Tú mismo. Oye, radio Vemba diciéndome. Radio Vemba eres tú. Radio Vemba eres tú. Tú. Radio Vemba eres tú. 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 ¿No te estás ganando la de mí también? Ay. ¿Qué? ¿Cómo hay que pasar agua? No, oye. Ay. Corra, vela ahí. Mira, habiendo agua, ella pedí un camioncito. Qué tigra. No, no me estaba en la de nada nunca. Señores, todo se sabe. Miren, delataron a Nancy. Vean. ¿Eh? No, que está en el pobo. Me cancí. ¿Qué paja? ¿Qué paja? Yo no estaba enamorada. Yo le compraba agua. No, 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 no. Los tanques llevaron a 50 pesos. Sí. A mí me gustan los hombres gordos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gustaría los hombres gordos. Me gustaría los hombres gordos. No, 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 no. Oye, el daño es loco. No, 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 no. Yo ya le compraba agua. No me gusta los hombres gordos. Bueno. No me gusta los hombres gordos. Bueno. Bueno, señores. Yo le compraba agua que era 50 pesos los tanques. Bueno, descubrieron a Nancy en la caminada de hoy. Bueno. A mí no me gustan los hombres gordos. Tú estás loca. ¿Qué no le gustan los hombres gordos? Oye. Pero tú estás altísimo. Oye. Tú me estás viendo a mí la casa. Hoy estamos a estar a los gatos. Bueno, Nancy. Sí, aquí te van a dar lluvia porque te llevan dos cosas. Tienes que pertenece. Oye. Ay. ¿Quién? Mato. Ay, este pobre madre que está enamorado. Este pobre hermano mío. Este pobre hermano mío, lindo. ¿Vos qué? Mato. Sí. Ay, ¿cómo estás usted? Digo, no. Mato. Ah, pues se la basura para recogerlo. Oye. ¿Está loco? Mmm. Este le van a dar un guayate. ¿A quién? ¿A quién? A ese porque estoy a ver dos cosas. Lo que tú no quieres que se sepa no lo hagas. ¿Y yo lo hice? Ajá. ¿Qué yo hice? ¿Por qué me estás loco? ¿Qué yo hice? Yo no hice nada. Ajá. Yo no hice nada. Oye, oye, oye. ¿Saludante? ¿Saludante? Ay, 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 mi amor. ¿Por qué tú estás tan agresiva hoy, con vos? Porque tú me haces en el corner. Oye. Hablando cosas que no ve ya. Que no están escritas. ¿Qué no están escritas? Ay, Dios, yo. Este pozo es el de un ozo loca. Vuelven acá. Pero ya te descubrieron, sí. No, no, no me descubrieron. Deja que la gente vea ese video y sepa. Ay, que me importaba. Miren, cualquiera que vea a Nancy. ¿Cuálquiera que vea? ¿Y a ti? ¿A mí? Sí. ¿Sí? ¿Cómo estás chivis? Ay, tú la quieres. Entonces tú la grabas. Ay, bueno. Ay, esto no es fácil. Esto no es bueno ni con sopita. ¿Qué es que no vale? ¿Qué es que no vale? No es fácil, que tú no es fácil. Pues yo te diste que no pongas nada. Ay, me llamó una mujer. ¿Qué te dijo? Que me pongas bebé y me trajo soporte. Pues después me agraba y después me pongas la leche. ¿Ella no sabe nada? ¿Cómo es que yo no sabe nada? No tengo una mujer igual que yo. Vea. No se quita la frescura. Oigan. Y yo la voy a con él. Ponche por aquí, papá. Ponche por allá. Yo la voy a con él. Que no me tire la puesta, porque después me tira. Ese humo va. Ese humo va. Ese humo no va. Ese humo va. Es más vergoncino. Y yo no voy a dejar mi trabajo. Oye. Oye, corazoncito. Vamos a tener que hacer una transmisión en vivo el día de tu cumpleaños. Porque la gente está pidiendo eso. ¿Y qué? ¿Qué? Transmití que te vayas que te vayas. Con todo el muchacho de esta noche será. ¿A qué? Tú no sabes lo que te vayas. ¿Tú no sabes lo que transmití en vivo? Yo te voy a explicar luego. El domingo tú me explicas. Esta noche con todo el muchacho. Y la esta foto. ¡Ey! ¿Cómo es que tú vas a hacer? ¡Ey! Oye, Nasi, lo que vamos a hacer. ¿Cómo te vayas? Nasi, la chuba. Oye, una idea que se me ocurrió. Cuando tomo el cumpleaños tenemos el bizcocho. ¿Es verdad? Cuando vamos a decir. ¿Tú sabes qué vamos a decir? ¡Ay, señores! Le cayó un ratón al bizcocho. ¡Ay, no! Después no lo come. Es para no vaya nadie. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Que no, oye. Para que la gente se vaya. Vamos a decir. Señor, un ratón le cayó el bizcocho. Y no le brindamos a nadie. Es que van a hablar. ¿Eh? No estoy de acuerdo. Llévate de mí. Llévate de mí. Después no lo come, no. Mejor. Mejor. Oye, voy a decir. No, señores. Nasi le puso la mano al bizcocho. Con la mano sucia. Y ellos no lo van a querer. No le topo la mano al bizcocho. Y van a decirle un viejito. ¡Ay, no! Yo no quiero bizcocho. Oye, oye. Miren el fan club de Nancy saludándola. ¿Eh? Eso de ser famoso es una cosa grande. Así tiene usted esta caramba. Oye, corazoncito. Tú estás pegada. Tú estás pegada. Así mismo, carantoncista. Ah. ¿Cómo? Pero mira para acá. Para que te manzantidad. Mira para acá. No, para que te manzantidad. Pero mira para acá y dímelo. Mírame. Carantoncista. Mira, mira. Ve, ve cómo te mira, Annie. Yo me estoy ganando contigo. Ve cómo te mira, Annie. Ella no ciega. Tienes que mirarme. Ay. Toma, amiga. Yo y tú, mujer. Amiga. Oye, que no, ella no sabe. Y enamorándole al marido. Pero, macho, tú estás hablando. Ve cómo te mira ella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí quiere ver nena porque dije. No, en el gano. Qué doble cara ella. No, doble cara eres tú. Tú, tú, tú. Bueno, ya Nancy tiene un bate bate con Annie. Yo no tengo un bate 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 contigo. ¿Conmigo? Yo me llamo Roberto. Ay, yo me llamo, yo me llamo Nancy, yo me llamo la famosa. Roberto, no quiero tener problema contigo, pero la mayoría yo. Mira, va a ser calero. Oye, que va a ser calor. No, frío va a ser. Que va a ser calor. Ahora que estás dando un plástico. Yo que estoy soplando. ¿Qué te lo va a ir? Soy yo que te estoy soplando para que te deje aire. Este es donde pibes pasar los niños. Oye. Ay, se me ha metido. Oye, corazoncito, vamos a comenzar con la cuclilla. Oye, el anito está viendo. Oye, toma agua un poquito. ¿Cómo estás dando cuenta? Oye, ¿y qué yo estoy haciendo? Mira, ¿y qué estás haciendo? Ajáte mi guerno. Sigue caminando. Pero no, camina más madre. Yo soy tu instructor. Yo soy Matatán, recuérdalo. Vamos, vamos comenzando con el ejercicio de hoy. Ahí tenemos la... Y tú te estás por parar también. Sigue. Sigue, sigue, sigue. Sin pararte, sin pararte. Sigue. Eso. Pero tú me estás dando vueltas. Eso, eso, eso. ¿Cómo yo te estoy dando vueltas? ¿Qué yo estoy haciendo? Sí. Ay, yo no entera. Más bueno que así. Oye, que yo no estoy dando vueltas enteras. ¿Y por qué Agni te mira así? ¿Qué mirada te dio Agni a ti? Ella sabe que yo no tengo nada con ella. ¿Cómo por comerte así? Ah, que me coman. Ay, oye, Agni, que te la coma, ven. Ay, que te la coma. Ay. Ay, que te la coma, chicas. Es fácilísimo. Es fácilísimo. Señores, tenemos ahí a Nancy haciendo ejercicio. Nancy, vamos con la cuclilla y la pechada. ¿Qué pechada? Es que tú me estás viendo. Tú no hagas con una pechada. No sé lo que es. Acuérdate ahí, mira, párate. Mira, caramba. Pero oye, hay que hacer pechada. Hay que hacer pechada. ¿Cómo que lo hago yo? Nada, pa' yo menos. Eres tú la que te estás poniendo bonita, mira. Qué bonita es que es. Tú estás finita ahora. Dale, 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 dale. Vamos a la pechada. Y ella no da la vuelta completa, nada. No, qué va. Es que no la eres tú. Sigue, sigue. Vivo. Vivo eres tú. Vivo eres tú. Como los niños, dando la vuelta chiquita. ¿Cómo, como los niños? Como los niños, así estás tú. Nancy, estoy haciendo este video del ejercicio. Porque mucha gente lo pidió, pero tú sabes que no te doy bien. ¿Verdad? Dale, dale. ¿Estás cansado? Me duele los ojos. ¿Te duele los ojos? Tengo muy menos ojos. Hay que ponerte agua en los ojos. Te lo cambiamos por unos ojos verdes. Tú estás bien, dulce. Ah, por ahí tú no... Ya no puedes que tú estás reboteado. Nancy, pero vamos a hacer ejercicio diferente. ¿Por qué tú nada más caminas? Ay, gente, pero yo estoy andando a la vuelta allí entera. ¿Di qué dientes? Como tú me la hagas entera. Ay, no, yo no voy detrás de ti. Mira cómo se fue, Annie. Ya ve, ve cómo se fue. Ella no tiene nada como... Annie no está brava conmigo. ¿Qué está, Annie? ¿Qué, Annie? Yo la saludé. Nancy, yo le voy a decir a esta mujer que te venga a explicar cómo se hace el ejercicio. ¿Por qué que nada más caminar, no, bombón? Dale, sigue. Que no me diga, mamá, mamá, tú no es para, mamá, tú y tú. Tú, joven. Es que se me olvida. No, a ti se me va a olvidar, tú, joven. Cuérdate conmigo. Amenazándome. Corazoncito. Dale, Corazoncito. Necesitamos una entrenadora. Párate ahí con la entrenadora, Nancy. Párate. Camina un chino para abajo. Necesitamos que le enseñe a hacer cuclillas. ¿Cuclillas? Sí. ¿Pero no sabes lo que hay cuclillas? Sí, vamos, Nancy. Vamos con ella, ve con ella, ve con ella. Nancy, mira, Corazoncito. Ponte de frente aquí. Ven aquí, Nancy. Señores, miren, esas chicas le están enseñando a Nancy lo que es cuclillas. Pero llega abajo, tigeras, ay. Mira, mira cómo lo hacen ella y tú, mira. Baja bien. Ven aquí. Abre la pierna. Se le puede romper el pantalón. ¿Tú te imaginas, Nancy? Que se le zafa uno, Nancy. Vamos. Oye, dale. Suelta, suelta, suelta. Pero mira cómo lo están haciendo ella, mira. Dale. Claro, para que se te pongan las pompis grandes. Nancy, mira. Abre la pierna. Oye, que está mujer loca. Mira. Eso. Ay, curo, Nancy. Me tenece las piernas. Sí, Nancy. Nancy, sigue. Sigue, sigue. Ven, María, ven. Ven, no te vayas. ¿Qué más se puede hacer pechada también, pechada? No, pechada no es que te vaya. Ah, va. ¿Y qué más se puede hacer? Para que haya raza, ya. Nancy, va, dale. Así, Nancy. Dime, Nancy, tú estás tirando patadas, le va de una gente. Nancy, mira como ella. Así, ve, ve, ve. Así. Pero tú la contaste, Nancy. ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto sentadillas? Como una, como una. Una. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a seguir. Que ella siga contando. Que ella siga contando, dale. Sigue contando. Una. Dos. Sigue. Pero que ella cuesta, pero no está haciendo la vaina. Oye, después de cuatro va a treinta. Nancy, ¿por qué puede ser así? Dale, dale. Pero mira como ella. Ponte sexy. Ponte sexy. Que se ponga sexy y así. Oye, Nancy. Tú no eres muy serio. Tú no ves cómo acá tú eres. Oye, Nancy. No son mujeres que son mujeres que son mujeres. Pero ella tiene chico para ahí, Nancy, coño. Sí. Como esta manchía. Señora, ahí está la corazoncito haciendo ejercicio. Cuando ella agarre, Antonio. Ahora sí, Antonio. No. No lo quiero, Nancy. ¿Por qué tú no quieres? No, no lo quiero, Nancy. No, no lo quiero, Nancy. No, 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 no. ¿Por qué? Pero compra trabajar, Nancy. No, hombre, Nancy. Oye, Nancy, contra la mujer. No, 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 no. El hombre trabajador se rechaza en estos tiempos. ¿Qué estás diciendo? Después le hace caso a macho y macho no quiere, no quiere coro con ella. No, macho no da nada. No, macho no da nada. ¿Qué da ahí? Tú sabes que lo que queda, qué da macho, pena. No, no, pena. Adiós. Es que no le gustan los hombres blancos ni gordos. y ahí tenemos la chica nancy y ejercitándose nancy así mira cómo vamos con ella ahora ve así ve para como se hace una fechada una fechada nada más aunque sean cinco dale una fecha sí 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 eso es fechada dale aunque sea entre tu base de bombón no va a ser que le duele el cuerpo derecha derecha ella misma diciendo esta caña de que yo hablo mentira no diga eso que se pone música a la gente no yo no voy a bailar no te lo hago así así nancy así oh 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 eba mira ahí está la intructora pero venga venga señores abre los pies grande ven Nancy cuando lo vayas tiene que abrir la pieza cuando lo vayas como fue como fue ya alcanzó nazi ya se alcanzó vamos a caminar vamos a caminar dale dale que tú puedes tú eres una dura tú eres una dura dale 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 pero mira nancy pero mira nada si te de una cosa la colita nancy te está creciendo más la colita nancy verdad eso eso es bueno a la colita donde tú tienes los bolsillos de atrás donde tú te sientas ya sabe lo que bien bueno señor hasta aquí este vídeo en la tarde tendremos algo nuevo sobre el cumpleaños de nancy muchas gracias a ustedes por mantenerse ahí nos vemos más tarde seguimos